Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Estamos cordialmente bienvenidos. Hoy, un día central en donde estamos, de verdad, con la gracia del Padre Celestial, del Padre de la Gloria, homenajear a Radio Natividad por sus 12 años de transmisión continua al aire. Muy buenas tardes, muchachos. Hoy nos acompaña, estamos presentes, José David y está... Luis Martínez. Estamos alegres. Se siente la alegría de saber que somos la emisora católica del Táchira, que estamos aquí por ustedes, para ustedes y para la gloria del Dios de Israel. Con esta alegría motivarlos, motivarlos a que participen con nosotros en este intercambiar de sentimientos. ¿Y en cuál sentimiento? Este sentimiento de alegría, de saber que somos parte de la voz de Dios. Sí, somos parte de esta iniciativa de evangelización que el Señor, y a través del Espíritu Santo, colocó a través de los benefactores. Y por supuesto, ustedes han sido parte durante estos 12 años, los radioescuchas que están allí y los que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Han sido muchas las anécdotas que hemos podido vivir con nuestros oyentes y también aquí en las Noches de Luz, en Pentecostés, y por supuesto con todas las actividades que hemos podido realizar durante estos 12 largos años que hemos tenido la oportunidad de estar evangelizando a través de este gran medio. Iniciando al principio con la 88.5, luego fuimos a la 101.5 y fuimos a la 95.7 en la zona norte. Y después de ello, pues hemos tenido la oportunidad de poder expandir nuestras ondas, ya lanzar las redes a través desde el internet, con la plataforma www.radionatividad.com y luego pues dar la oportunidad a todos los medios, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube, el canal, todos los canales están disponibles ahora para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de poderse acercar a Radio Natividad. Interactuar con nosotros, pueden interactuar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo en el Instagram tenemos abiertos nuestros canales de chat, los comentarios, el feed a través de arroba Radio Natividad 101.7 FM, nos puede buscar en mi Instagram y vivir, vivir esta alegría de nuestro aniversario. 12 años con muchas anécdotas como lo contaba el hermano Luis, nuestro pasar de diales y ahorita que estábamos en la 101.7 aquí en la zona metropolitana y ese sentimiento de que es hermoso saber que ustedes nos escuchan pero que también tenemos la oportunidad de vernos en persona, por ejemplo en la noche de la luz, en Pentecostés recientemente, es algo maravilloso. Y bueno y también tener la oportunidad cuando Radio Natividad ha podido desplegar todo su equipo y estar afuera, fuera del territorio de la cabina, estar fuera de aquí, de la cabina para poder manifestarse, estar cerca de toda la comunidad. Y queremos invitarlos para esta noche también a las 7, la Santa Eucaristía de aniversario, estamos aquí a las afueras del Centro Comercial de Nueva Jerusalén, esperándolos a ustedes también para que nos acompañen en este gran evento tan importante como es nuestro aniversario. De verdad que ha sido muchos momentos bonitos y que yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de asistir al Santo Cristo de la Grita, de verdad que la gente lo abraza, la gente siente Radio Natividad como parte de su familia y eso para nosotros pues es gratificante y también compromiso como servidores de Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, porque sabemos que hay muchas personas detrás, allá escuchándonos, sintonizando, dedicando tiempo de su vida para escuchar Radio Natividad y para escuchar a los servidores, escuchar lo que el Señor quiere decir a través de nosotros los servidores que estamos aquí en Radio Natividad. Y es bastante interesante poder ver la evolución de 12 años cuando anteriormente solamente se transmitía en una estación de AL muy baja, como bien mencionaba Luis, en la 98.5. En la 88.5. Gracias. Y en esta estación pues era un margen muy pequeño, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor quiere cosas grandes y por ello en este instante tenemos una diversidad de medios de donde nos podemos interactuar juntamente. Por ejemplo, vamos a estar recibiendo su mensaje de texto, su llamada telefónica a los siguientes números, hermanito Luis. 0-4-24-7-0-4-14-30 es el número que está disponible para que nos escriban a través del 0-4-24-7-0-4-14-30, mensajería de texto también a través del WhatsApp, más 58-4-24-7-0-4-14-30. Y también cabe destacar, recordar y dar un alto, un agradecimiento enorme a todos los servidores que han podido pues disfrutar, pasar por aquí, por las instalaciones de Radio Natividad, en donde han dejado también su huella, su marca para cada uno de todos nosotros como oyentes, ¿verdad? Recordamos con mucho cariño a Lady Juliet y a su esposo José Ramón, también recordamos con mucho cariño a Solimar, también recordamos con mucho cariño a todos los que estaban en la parte técnica, Juan Carlos. Bueno, muchas personas han estado detrás de la cabina, estar allí pendiente de que salga el dial, de que esté la musicalización, de que esté todo al día y bueno, también agradecer a todas las personas que en este momento están siendo parte, como Abraham. El hermanito Abraham, Cristian, ahorita recientemente Angie, agradecer a la señora Zayda por tantos años de servicio, al pie del cañón, pero al servicio del Señor. Es importante uno arriesgarse, hermanito, o sea, arriesgarse es entregar lo más valioso que uno tiene al Señor y ¿qué es lo más valioso que uno tiene? El tiempo. El tiempo es la vida y hay que entregársela al Señor y entregarla con alegría, porque el Señor retribuye ese ciento por uno en la eternidad y aquí mismo se comienza a vivir el cielo en la tierra. Bueno, pues les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del número 04247041430, nos pueden escribir a través de la mensajería de texto o también a través del WhatsApp, 04247041430, queremos saber también sus impresiones, sus anécdotas que han tenido con Radio Natividad. Sé que son muchas, sé que son muchas que han podido vivir y bueno, algunas personas pues nos han abordado y dicen, bueno, a nosotros por lo menos nos gusta el Rosario de las Bendiciones que es en la madrugada. Ha sido una gran compañía para algunas personas que siempre cuando vamos a las parroquias nos lo conseguimos y dicen, qué bonito Radio Natividad, que siga bendiciendo esta emisora y que siga bendiciendo también a esos benefactores que día a día pues aportan tanto su parte económica como también su tiempo para que esto continúe a lo largo del tiempo. Y orando por el proyecto hermanito, porque hay mucha gente religiosa, religiosa, sacerdotes, laicos que oran por el proyecto y que aportan, como usted acaba de decir, de su bolsillo y de su tiempo porque es importante sacar de nuestro corazón y dar con amor porque como decía el apóstol San Pablo, dando es como se recibe, perdonando es como uno se es perdonado, también decía San Francisco de Asís. Entonces, a mí me alegra mucho ver, por ejemplo, en la calle, escuchar a alguien que está sintonizando Radio Natividad y verlo con esa sonrisa en su rostro y decir, nosotros formamos parte de que esa persona esté feliz oyendo Radio Natividad y es el Espíritu Santo el que obra. Y a mí me alegra muchísimo ser instrumento de Dios para eso, para que la gente esté feliz y si está tribulada sienta consuelo en su corazón como el programa Consuelo de los Afligidos con mi madrina Fanny, ¿verdad? Sí, señora. Que sientan un momento alegre, por ejemplo, cuando está el padre Yepes en actualidad, fe y actualidad, donde uno escucha la noticia, qué está sucediendo en el Vaticano, de repente para los matrimonios, su programa Tú y yo conociendo a Dios, o sea, una gama de programas, de programación, mejor dicho, que tenemos aquí en la emisora que está hecha para ustedes, para que el Espíritu Santo se derrame en su corazón. Y es que, tocando el tema de fe y actualidad, un saludo grande también al padre Joan Pacheco, pues que desde Roma nos envía un saludo y que, bueno, en breve, en su momento, pues tendremos la oportunidad de escucharle nuevamente, también aquí a través del dial 101.7 FM. Y tomando en referencia de todos los programas, pues bendito sea Dios, porque hay una nueva semilla, hay una nueva forma de evangelizar. Estos niños que han crecido con radionatividad, que ya tienen 12 años, 15 años de edad, pues ya tienen una visión totalmente diferente, ¿verdad?, de lo que se venía haciendo y de lo que ahora es el mercado, la comunicación y sobre todo la alabanza y la gloria al Padre Celestial. Por aquí nos llega un mensaje, dice, muy buenas tardes, felicitaciones a Radionatividad por estos 12 años de existencia. Pido a Dios que sean muchos años más para que puedan seguir llevando la voz de Dios a quien lo necesita. Yo hace tres años recuperé mi matrimonio gracias a Radionatividad, a través del programa Fiesta en el Cielo con Papá Alí y Sidra. Gloria al Señor, esos son los testimonios, hermanito. Bendito sea Dios, de verdad, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros. Por aquí nos llega otro mensaje, dice, muy buenas tardes, escuchando la emisora, feliz cumpleaños desde La Guacara, nos escribe el señor Ramón. Gracias, señor Ramón, también, por estar en sintonía de su emisora católica del Táchira. Dios le bendiga, señor Ramón, y a toda la gente que nos escucha desde La Guacara, bendiciones. Expreso mi especial gratitud a todos quienes a través de Radionatividad han servido al Señor durante doce años consecutivos. Les saluda Roque Pérez, infinitas bendiciones. Amén, bendito sea Dios por todos esos mensajes que nos están llegando y bendito sea Dios por usted, de verdad, que usted puede tener la oportunidad de cambiar el dial, pero usted desea permanecer en Radionatividad. Sí, eso es una decisión, ¿no? Es una decisión continuar con Radionatividad, de verdad que son momentos bonitos porque uno siente la alegría cuando está en la calle, cuando está en algún lugar de San Cristóbal o el estado Táchira y uno dice, bueno, yo trabajo en Radionatividad, entonces la gente de una vez, ay, qué bien que estén aquí cerca de nuestra casa, cerca, y de verdad que le abren las puertas a uno por ser de Radionatividad. Es algo, es algo, es un sentimiento, diría yo, que está aquí en el Táchira. Es parte de nuestra gente, de nuestros fieles católicos, incluso muchas personas que no son católicas, pero que sienten un aprecio por Dios, una fe en Dios que todavía no han sabido comprender del todo. Están aquí con Radionatividad y es bonito compartir como hermanos, porque como usted dice, uno se presenta como servidor de Radionatividad y todo el mundo, Dios los bendiga, qué alegría que esté aquí con nosotros. Es algo bonito porque no es uno, es la obra, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es una decisión valiente permanecer en el dial. Yo me acuerdo que una vez estudiando por un examen parcial, invité a unos compañeros a estudiar y teníamos Radionatividad, y uno de mis compañeros escuchaba la sintonía, estábamos en la mañana y sonaba el programa de mi madrina, Consuelo de los Afligidos. Y él quedó encantado con el programa. Valga la cuña, valga la cuña. Valga la cuña. A todos los días, todos los días, de lunes a jueves, de lunes a jueves. Un programa bellísimo para la gloria de Dios. Y él queda con la intriga, ¿no?, de cuál es la emisora que estoy sintonizando. Es Radionatividad, yo comienzo a contarle la historia, cuál es el proyecto, qué se hace en Radionatividad. Mi sorpresa es que ahora él se levanta todas las mañanas a encender su radio y sintonizar Radionatividad. Desde que se levanta hasta que se acuesta, ese compañero mío escucha Radionatividad. Yo no lo invité a escucharla. Nada más con el hecho de tenerla sintonizada, él quedó enganchado porque es el Espíritu Santo, es la obra de la Virgen María también, Virgen María de Jerusalén. Y es que es interesante, ¿verdad?, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de poder escuchar, de así que nos digan de frente, que bueno, la persona falleció, que quizás era lo que iba a decir. Iba para ese comentario que nos hicieron una oportunidad. Y el día en que estaban haciendo la velación a la persona, tenían a Radionatividad. Y entonces ella me dijo, la señora, no, y nosotros ahora pues tenemos las cenizas en la casa y le colocamos el radio ahí a mi mamá. Pero ella era fiel oyente, las 24 horas al día la señora tenía Radionatividad. Y entonces el día de que estábamos velándola en la casa, le colocamos Radionatividad. Y qué alegría de verdad para nosotros poder recordar momentos donde empezamos a realizar, bueno, se empezó a realizar la actividad de la noche de luz. Bendito sea Dios, porque eso fue, pues algo, digámoslo así, nuevo. No se veía, realmente eso no existía aquí. Y pues bueno, Radionatividad, casualmente en esta misma posición, fue la primera vez donde se colocó la tarima. Y se dio con pocas personas. Y normal, al año siguiente se cambia la tarima, se cambia la posición, al año siguiente se cambia, se transforma y va creciendo y va creciendo. Y cuando nos dimos cuenta, ¡guau! Se llena todo el estacionamiento, se llena también la comunidad de internet y no hay espacio, ¿verdad? Y uno dice, miren, importante. Pero queremos invitar, venga, queremos invitarles. Pasa adelante, por favor, pasa adelante. Tenemos un oyente. Invitarlos a ustedes también, si están cerca de Radionatividad, que se acerquen a nuestro centro comercial Nueva Jerusalén, para que también den su saludo de aniversario a Radionatividad. Es muy importante su participación y que estén aquí con nosotros, conocernos cara a cara y seguir en la evangelización. Y tenemos la oportunidad, le damos la más cordial bienvenida a uno de los oyentes de Radionatividad. Siga adelante, siga adelante. Pase por aquí, siéntese, tome asiento. Pase con nosotros. Tome asiento. ¿Cómo es su nombre? Me llamo José Chaustre. Yo pertenezco a la cofraría del Santísimo Así, 18 años de la Coromoto. Y tengo muchos beneficios del Señor. Pero primeramente voy a agradecer a Radionatividad por su cumpleaños y todo el que siga llevando mucha oración para aquellos que no saben y no conocen al Señor, para que vengan a sus pies, Señor, y pidan perdón por sus pecados. Y que nos proteja con la sangre preciosa, Señor, que derramaste en la Cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, por mi familia, por mi hermana Josevita que la operaron de la cabeza, también que pase la mano sanadora por su cuerpo y su alma. Y a mí, Señor, primeramente que todo me proteja en este camino que voy a hacer ahorita, porque yo vivo en San Cristóbal, y me vine esta mañana a pie por estar aquí cerca de esta emisora y sus doce años de felicidad. Y que Dios cubra con su sangre preciosa a todos los sacerdotes, a todo el obispo, el papa, y todos los espreciásticos de base, Señor, especialmente a la cofrería del Santísimo y a la Legión de María y por todo lo demás. Y ahora rezamos un Padre Nuestro y seguimos adelante. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase nosotros tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea a ti, celestial, princesa, vida sagrada, María, yo te ofrezco en este día alma y vida al corazón. Míranos con compasión, nos deje, Madre mía, y danos tu santa bendición que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias por su atención y que sigan cumpliendo muchos años más, Señor, para que nos lleguen todas esas oraciones que nos llevan a reflexionar todo el corazón y todo el alma. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias, Dios te bendiga. Gracias de verdad por acompañarnos en este momento. Hasta luego, muchas gracias, hermanito. Un aplauso grande desde aquí, desde nosotros. Grande, con mucho cariño. Un aplauso. Muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, fiel oyente desde tempranas horas de la mañana del día de hoy está presente en las instalaciones de Radio Natividad pues para compartir con todos nosotros y de verdad pues también para poder pues disfrutar de este aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano José. Dios le bendiga grandemente. Bueno, así como el señor José, usted también puede estar aquí en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén. Los estamos esperando. Usted si en este momento se encuentra cerca, de las Lomas, puede venir para acá y también darle la salutación en este decimosegundo aniversario de la emisora católica del Táchira. ¿Tenemos más mensajitos, hermanito? Tenemos por aquí un mensajito. Vamos a seguir recibiendo su participación. Dios le bendiga, gracias enormemente por Radio Natividad. Que sigan cumpliendo muchos años más. Wow, mira, es increíble, es algo excepcional. El hecho de que una obra de evangelización como Radio Natividad en estos doce años haya hecho tanto bien en un mundo que de repente a veces uno tiende a pensar donde el mal está ganando. Esto es una señal de que el bien prevalece por la gracia de Dios. Y también es darle la gloria al Padre Celestial por todos los hermanos nuestros venezolanos que están dispersos en el mundo entero que pues llevan Radio Natividad dentro de sí y pues allá en la parte donde ellos se encuentran cada uno de ellos coloca, sintoniza Radio Natividad a través de la web. Coloca y sintoniza Radio Natividad a través de los diferentes programas que maneja Radio Natividad por medio del canal de YouTube. Bendito sea Dios por eso, porque muchas personas se evangelizan a través de cada uno del trabajo de lo que el Señor nos ha llamado para estar presentes y poder laborar a la gloria de Él. Por aquí nos llega otro mensaje dice bendecida tarde por favor para felicitar a la maestra Margarita Merchan en sus noventa y cuatro años de vida Dios y María Santísima sigan bendiciéndolo. Reciban con amor y agradecimiento mis felicitaciones en sus doce años de evangelización. Bendito sea Dios y que Dios le conceda salud a esa hermosa mujer que seguro le deben tener un gran aprecio en sus noventa años noventa noventa y cuatro años noventa y cuatro años toda una vida y así esperamos nosotros que llegue Radio Natividad también que avance en el tiempo para la gloria del Dios de Israel. Mira, la persona que nos están llamando a través del cero cuatro catorce cero cuatro veinticuatro nos puede llamar a través del cero dos siete seis el número de Cantebé Radio Natividad que con mucho gusto le podemos atender la llamada pero por aquí por el cero cuatro veinticuatro no podemos sacar su llamada al aire para que usted también le dé esa salutación y esas felicitaciones a Radio Natividad y como hemos comentado también pues la noche de luz ha sido uno de los grandes eventos de Radio Natividad cantantes como John Carlos como José Luis Melgar pues han tenido la oportunidad de estar aquí en Tarima aquí en Tarima compartiendo con los feligreses de nuestras diócesis de San Cristóbal y también de otros lugares porque en una oportunidad tuvimos las personas que venían de Guasdualito a vivir esa gran noche de luz de Varinas otras personas venían también de Cúcuta del norte de Santander de Colombia a vivir la gran noche de luz y así también como ellos pues también nuestra hermana Gladys Garcete y también otros grupos de música que se han presentado en Radio Natividad y que nos han animado avivado este Espíritu Santo de Dios que cambia transforma libera restaura y hace todas las cosas nuevas hermanita aprovechando que usted ha mencionado a la hermana Gladys Garcete yo quiero contarle a la audiencia un testimonio de que ella nos recuerda con mucho cariño la hermana Gladys nos recuerda con mucho cariño tuve la oportunidad recientemente de estar en contacto con ella a través de un en vivo en su canal de YouTube Gladys Garcete Oficial y le comentaba que yo era un servidor Radio Natividad y que si se acordaba de nosotros con la noche de la luz me dijo con mucho cariño hermanito los recuerdo allá en Venezuela al Táchira me dijo que nos recuerda con mucho cariño a la hermana Gladys que nos manda un saludo y incluso a su gente a sus podríamos decir sus seguidores en YouTube ella les dijo que fueran a buscar nuestras redes sociales y que siguieran Radio Natividad imagínense que bendición uy gloria a Dios de verdad que de poquito a poquito se va subiendo se va subiendo de poquito a poquito se va creciendo y de poquito a poquito pues el Señor va haciendo su obra va haciendo así como cuando se establece el formar el sembrar un árbol que poco a poco a través de los años pues va dando sus frutos así también lo está haciendo en este momento Radio Natividad bueno Radio Natividad pues también a lo largo de estos 12 años uno dice fácil 12 años pero ha sido de mucho esfuerzo muchas personas que han tenido la oportunidad de pasar por aquí agradecerles a ellos también agradecerles a los sacerdotes que han estado a lo largo de estos 12 años y que si nos colocamos a nombrarlos pues también se nos puede ir uno entonces es preferible decirlo de una forma general y por supuesto a nuestro obispo Mario del Valle Moronta y nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayale siempre han estado pendientes de Radio Natividad siempre han estado atentos a todo a este proceso de evangelización que se hace a través de Radio Natividad no solamente para el Táchira sino también para el mundo entero porque hay momentos que en las programaciones que hay gente que escribe desde Perú otra gente de México de Guatemala o sea que ven las redes sociales de Radio Natividad que ven el canal de YouTube de Radio Natividad entonces pues queremos invitarlos a ustedes también que se suscriban a través de nuestro canal de YouTube ya son más de 178 mil personas que están allí suscritas en nuestro canal pero queremos que este sea más allá de este gran número que llevamos actualmente y en Instagram hemos visto mucha participación recientemente en Pentecostés nos escribían desde Chile quisiera estar allá con ustedes un hermanito de Chile quisiera estar allá con ustedes otros escribían que alegría ver a los jóvenes alabando a Dios en Pentecostés a través del Instagram todos estos testimonios lo llenan a uno porque uno en realidad aquí no sirve por un bien material uno sirve por algo más allá que es servir para la gloria del Dios de Israel por aquí nos llega otro mensaje dice muy buenas tardes hermanos de Radio Natividad felicidades en sus 12 años me gusta siempre oír la emisora es el señor Pablo Moncada desde Colón dice que es oficial de seguridad de Movistar y los estoy escuchando en este momento Dios le bendiga hermano Pablo muchas gracias por escribir por aquí nos escriben otro mensaje dice uy ya va bueno recordemos que estamos en vivo y que estamos en el estacionamiento de la estación radial de Radio Natividad en este momento queremos pues compartir con ustedes todo este trabajo que se hace para la gloria y la honra del Padre Celestial por aquí tenemos otro mensaje dice muy buenas tardes hermanos Luis Andreina y el otro hermano que no logré captar su nombre José David mucho gusto hermanito José David es nuestro otro hermano también es la señora Norma Rojas de Santa Ana del Táchira tengo escuchando la emisora desde hace seis años me encanta toda su programación empezando desde las seis de la mañana el Santo Rosario a las siete de la mañana la Santa Eucaristía los programas de Ali e Isidro no me los pierdo la hermana Fanny el programa del presbítero Giancarlo Yepes luego viene el Ángelus con el presbítero Miguel Ángel Villamizar sus oraciones sus canciones y también el programa de ustedes Luis Martínez y Andreina Camargo que es de mucha reflexión igual que todos sus programas me encantan también el Rosario de las bendiciones y la Divina Misericordia las misas de la noche también el Rosario de Sanación y Liberación que también los escucho muchas bendiciones para todos ustedes desde que hace seis años estoy escuchando Radio Natividad quiero saludar de una forma muy especial a la señora Doris a Jacqueline a Andri y a muchos más que se me escapan en este momento soy oyente del presbítero Joan Pacheco siempre en sintonía es la señora Norma Rojas que Dios les bendiga se acordó de toda la programación es un bonito resumen de verdad se ve que usted ama Radio Natividad la señora Norma Rojas desde Santa Ana nuestro hermano José David está todos los sábados a las tres de la tarde con la Divina Misericordia es un joven que bueno para la gloria de Dios se ha venido formando aquí en esta emisora bueno entró con el grupo de la hermana Fanny vamos que nos cuente también José David porque mira que es lo que pasa usted es un joven y no sabemos cuántos jóvenes nos están escuchando en este momento y quieren escuchar esta palabra de aliento quieren escuchar la palabra de Dios a través de este joven que les comunico que también próximamente para la gloria de Dios va a ser médico de la República de Venezuela amén hermanito muchas gracias bueno mi nombre es José David tengo 22 años actualmente estudio segundo año de medicina aquí en la Escuela de Medicina de la ULA formado desde niño desde que esto inició yo tengo caminando con el Señor toda mi vida porque desde que estaba muy pequeño mi madre me traía junto con mi hermanita para el grupo oración de los niños con la hermana Fanny cuando ni siquiera había la radio apenas existía la capilla Virgen María de Jerusalén luego al surgir el proyecto de la emisora incluso hoy trajimos los CDs se grabaron las promos de Navidad y también se grabó el programa de reflexión de la hermana Fanny junto con los niños una de las primeras voces que sonó en la emisora fue la mía con mi hermanito y el grupo de los muchachos de los niños que estábamos con la hermana Fanny en aquella oportunidad y hoy actualmente después de 12 años de eso de estos hechos maravillosos de nuestra vida yo recuerdo con mucho cariño el estar aquí el sentarme a orar el venir a rezar el Santo Rosario eso es un momento maravilloso una vez hasta me partieron una torta aquí con el grupo de los niños una sorpresa que me tenían entonces tener una infancia con Dios es garantizar también tener una vida adulta en paz eso es algo para que todos los jóvenes reflexionemos y si tú joven te encuentras cansado agobiado estresado y con ansiedad muchas veces la solución está aquí en la Santa Eucaristía en Cristo Jesús y María Santísima y si quieres un buen amigo a quien pedirle consejos mira el Espíritu Santo Espíritu Santo bueno por favor ayúdame eso es verdad que te va a ayudar para que puedas tomar las mejores decisiones para que seas más feliz bueno y este soplo del Espíritu Santo de Dios mira este soplo que se escucha a través de los micrófonos de Radio Natividad de verdad es garantizar que todo lo que se está haciendo manifestando hablando que todo lo que se está proyectando es gracias al esfuerzo del mismo Espíritu Santo de Dios de la misma gracia del Padre Celestial movido por por nuestro Señor Jesucristo y también pues bueno por todos los servidores y por todos y cada una de las personas que hacen pues presente en este en este momento si todas estas personas que en este momento nos están escuchando recordándoles que a las 7 de la noche tendremos la Santa Eucaristía aquí en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén están desplegadas a las sillas esperando para que ustedes vengan también a compartir con todos los servidores de Casa Oración y de Radio Natividad este decimosegundo aniversario de nuestra emisora católica del Táchira y ahora bueno también del mundo decía uno 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 de los cantantes que nos mandó una saludación decía que ahora no es solamente del Táchira sino también del mundo entero porque ahora nos escuchan también afuera en todas las plataformas de Radio Natividad pues sí también queremos en este momento yo muy personalmente quiero invitar a los niños nuestros hijos Graviel, Isaac para que hagan partícipe porque pues ellos pues forma parte de nuestra pues de nuestra vida en sí como pareja como matrimonio es fruto de nosotros pero también es fruto del trabajo de estando aquí porque pues ellos pues prácticamente se han formado en este en este territorio se han formado en Radio Natividad se han formado en este espacio y pues la verdad sería pues un gusto invitarles y que subieran y que estén con nosotros un instante también agradecer al ingeniero a que que con su labor que con su conocimiento pues bendito sea Dios se presta para que estas instalaciones o sea los medios de comunicación puedan hacerse fluido y usted pueda escuchar con esa nitidez la voz del Dios de Israel por medio de cada uno de nosotros como dice nuestro lema proclamando la buena nueva al mundo entero vamos a ir en este momento a los estudios también y con nuestro hermano Cristian que nos va a colocar una canción para continuar con esta jornada especial del Santo Rosario por los 12 años de Radio Natividad no se vayan a cambiar 101.7 95.7 FM y también a través de nuestro canal de Youtube vienen otros servidores a compartir esta gran alegría que es los 12 años de Radio Natividad porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él de Radio Natividad no se vayan a cambiar ¡Gracias!